En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy 29 de noviembre, lunes de la primera semana de Adviento. Hoy tenemos la dicha de contar con la presencia del personal que colabora en Televida. Les damos la más cordial bienvenida. Presentamos al Señor cada uno de nuestros parientes y amigos fallecidos. Arturo Liriano, Tyron Moreta, Julio César González, 12 años, Padre Láutico García, María Corniel Peña, 10 meses. Para presidir nuestra celebración, recibamos al Padre Kennedy Rodríguez y su acompañante, el diácono Julián Agüero. Nos ponemos de pie para dar inicio a la Santa Misa. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. Cerca está el Señor, también está el Señor, le conoceréis, en el que canta la libertad. También está el Señor, también está el Señor, también está el Señor, no olvidéis su voz, sufre el gran dolor de lo oprimido. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Cerca está el Señor, hermanos y hermanas, bienvenidos todos a esta celebración, ya en este tiempo maravilloso de adviento. Ya nos habla de adviento, el canto, cerca está el Señor, la corona también que está encendida en la primera semana. Y yo quiero ofrecer esta Eucaristía por una intención muy, muy especial y particular que llevo en el corazón, para que el Señor conceda su gracia, su amor y dé siempre la paz. Hoy también me siento contento porque tenemos aquí en esta asamblea, en esta capilla, a todo el personal o parte del personal de nuestro canal Televida. Normalmente detrás de cada programa, de cada transmisión, hay un conjunto de técnicos, hay un conjunto de hombres y mujeres trabajando para la viña del Señor, para cada una de esas transmisiones. Por eso, qué bueno que están aquí y también ustedes pueden conocerlo. Son los que están detrás de las cámaras, detrás de los equipos, sirviendo, ayudando, colaborando, programando y echando este canal para adelante. Yo quiero un aplauso para ustedes mismos. Pues nada, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ilusión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, esperar vigilante la venida de Cristo, tu Hijo, para que cuanto llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando con la alegría sus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura, lectura del libro de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos, dirán, Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Con el canto nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. Le aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Le digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a mi, Señor, Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. Pueden acomodarse, hermanos y hermanas. Mi saludo cordial a cada uno de ustedes aquí presente. Igualmente a aquellos que nos siguen a través de nuestra plataforma de Televide, el canal de la familia, las emisoras. Y todos aquellos que se unen a nosotros en esta celebración de la Santa Eucaristía. El Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, pues nos da la gracia de poder escuchar su palabra. Y más en esta semana, la primera semana de Adviento, que comenzamos para ir cambiando y transformando el corazón. El corazón muchas veces duro, de piedra. Por eso es importante escuchar mucho la palabra de Dios, el mensaje de vida eterna, para ir poco a poco ablandando el corazón y transformándolo, para tener un corazón limpio, un corazón puro, que ame a Dios y que pueda recibir al niño Jesús, a nuestro Salvador. Este tiempo de Adviento es un tiempo muy especial para uno revisarse interiormente. Y así como en muchos lugares se preparan, preparan las casas, los hogares, las pintan, organizan, se preparan también haciendo fiestas, pues también en nuestro interior también tenemos que preparar ese corazón maravilloso. El Adviento no siempre es el mismo. Cada Adviento tiene su gracia, su bendición y la oportunidad para uno ir cambiando el corazón. De manera que hemos vivido mucho Adviento sin pandemia y este año lo vivimos. Yo espero que lo comencemos y después termine la pandemia. Pero es la realidad es que cada Adviento es una oportunidad más que nos da el Señor para acercarnos a Él. Por otro lado, hemos escuchado este Evangelio de San Mateo, el capítulo 8, del 5 al 11, donde aparece la figura de Jesús con el centurión romano. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Normalmente el que está paralítico sufre, porque imagínese usted estar estático en una cama, en un sillón. Y claro, sufre mucho. Y mira que él se interesa por su criado, por su empleado, por su amigo. Tengo un criado que está paralítico y sufre mucho. Entonces, el maestro siempre disponible, siempre atento, le dice, voy a curarlo. Y el centurión, imagínese usted un centurión, es un soldado, un soldado romano. Y el centurión sorprendió con una fe fuerte, firme. De un soldado no se espera mucho. ¿Entienden? Porque los soldados ustedes saben cómo son. Si no, pregunten la operación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el centurión sorprende al maestro. Dice, Señor, no soy quien para que vayas a mi casa, a mi hogar. Basta que tú lo digas desde aquí y mi criado quedará sano allá. Donde quiera que esté, a cinco kilómetros, a seis kilómetros, a siete, no importa. Es que yo confío en tu palabra, Señor. Si tú realmente lo quieres, se va a hacer la obra, el milagro. Y así mismo, entonces, dice él, se está justificando. Porque yo también tengo soldados a mis órdenes. Y le digo, ven y va. Y le digo, viene y ahí también viene. Entonces, a mi criado hace esto y lo hace. Pero donde el maestro se sorprendió fue cuando al oírlo quedó admirado el maestro. Y dijo, te aseguro. Ahí está la frase principal. Te aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Mientras los demás decían no, él dijo sí. Mientras los demás veían la cosa pesimista, negra, oscura, él la veía blanca y la veía posible. Mientras todo estaba en negativo, él estaba positivo. Oye, qué fe, qué amor. Él sabía que cuando pasaba Jesús, realmente algo iba a quedar transformado. Había que aprovechar de esa oportunidad. El Señor está pasando. Está pasando el Señor. Y hay que aprovechar la oportunidad. El Señor también está pasando en esta Eucaristía, en este momento. Aprovecha. Dile, Señor, quédate en mí. Quédate en mi corazón. Ayúdame. Bendice mi familia. Bendice mi hogar. Bendice los míos. Ayúdanos a prepararnos bien en este tiempo de adviento. Ayúdame, Señor, a vivir estas Navidades bien. Guarda y protege a mi familia. Tú que estás pasando en este momento. Te aseguro que en Israel no he encontrado nadie con tanta fe. Y lo dice de un soldado. Imagínate tú. Pero también hay soldados que creen, que confían, que esperan en el Señor. Vendrán muchos, y al final termina así. Vendrán muchos de Oriente y de Occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es la gran alegría que tenemos que el Señor sigue haciendo milagros. Sigue haciendo signos a aquellos que confían. El Señor hace los milagros, pero cuando encuentra a alguien que también prepara el terreno. Prepara la oportunidad. Y ya el mismo centurión había preparado el terreno con esa fe. De manera que fue mucho más fácil para el maestro hacer el milagro. Porque el mismo maestro Jesús ha ido a sitios donde no ha podido hacer milagros. En Cafarnaún. ¿Y por qué? Porque no confiaban. No creían. No esperaban. Y si no hay fe, es muy difícil que se haga milagro. Pero aquellos que tienen esa fe, esa confianza, se hacen maravillas. Y por eso estamos contentos, alegres, esperando. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. La gloria de Dios aparecerá sobre ti. Y ese es realmente el príncipe de la paz que viene a habitar con su pueblo. Él que es la luz del mundo. Porque el Señor nos conceda en este día y siempre la gracia de amarle a Él, servirle a Él y quererle a Él. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras oraciones e intenciones, sabiendo que el Señor escucha a su pueblo. Vamos a decir, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que en la iglesia se hermanen todos los hombres que buscan la luz del Señor en el tercer milenio, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que en este tiempo en que el Señor nos llama a la conversión, los gobernantes de las naciones se abran a su mensaje y se despierten en sus corazones deseos de instaurar la paz y promover la justicia, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que el anuncio del Evangelio ayude al pueblo de Dios a marchar por sus caminos, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que con entrañas de misericordia seamos sensibles y solidarios, prontos y generosos para socorrer a cuantos sufren por cualquier causa, oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que la próxima venida del Señor fortalezca la fe de los cristianos y para que se manifieste a los que no le conocen, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que, estando alerta a la venida del Señor, preparemos desde nuestras vidas un mundo más habitable para hacer realidad en cada corazón la Navidad que esperamos. Ven, Señor Jesús. En este momento pido una gracia al Señor para este tiempo de adviento, para que te ayude a acercarte a Cristo. Pídesela en el corazón, pídesela por ti, por tu familia, por los tuyos. Señor Padre Santo, Rey de Eterno, Dios de gloria y majestad, te está mirando como tu pueblo te implora. Ven, Señor, en nuestro auxilio, transforma nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acomodamos. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. de vida y bebida de salvación, bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del nombre, bendito sea Señor por este vino, que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor se siva de sus manos este sacrificio para la glasa y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, acepta Señor los dones que te ofrecemos, escogido de los bienes que hemos recibido de ti Padre, y lo que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humanidad en nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de salvación eterna, para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, revelado así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, Padre, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. bendito, 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 bendito todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación eterna. Y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro alzobispo Monseñor Francisco Soria, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Tyro Moreta, de Anthony, de Arturo y de cada uno de nuestros familiares que han partido a tu presencia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles a Juan Pablo II y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudado por tu misericordia y vamos siempre libres de todo pecado. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina con los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con intercesión de la reina del cielo y de la tierra y San José, compartan un signo de paz. La paz. La paz de Cristo. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no se diga nada que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi alma. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti jamás. Amén. Prepara el camino al Señor Prepara la vía de su reino Debemos actuar su sendero a llenar Preparémonos pues, Él va a llegar Prepara el camino al Señor Declara su pronta venida No todos quedan nuestra voz a escuchar A su senda hay que preparar Amar a todos, Él nos mandó Y a consolar las penas Hay que vivir cual en luz lo mostró Pues, su venida se acerca Prepara el camino al Señor Enseñemos ya su evangelio Con fidelidad hay que perseverar Su camino hay que preparar Amar a todos, Él nos mandó Y a consolar las penas Hay que vivir cual en luz lo mostró O en su venida se acerca Prepara el camino al Señor El Señor Oremos Frutifiquen nosotros, Señor, la celebración de este sacramento admirable Con lo que tú nos enseñas Ya en este mundo que pasa A descubrir el valor de los bienes del cielo Y a ponerlo en nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien, vamos a hacer un Ave María Y la rezamos por todos nuestros colaboradores y bienhechores de este canal Tantos hermanos y hermanas que colaboran Que apoyan su canal Televida Que apoyan la evangelización A través de Televida y de los medios de comunicación católicos Dios te salve María El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros Muy bien Le imparto la bendición Le pido a todos que vivan este tiempo de adviento Con seriedad, con entrega Y que trabajemos mucho Unos por otros Que nos demos la mano Recuerdes esa frase de San Agustín Que dice Si necesitas una mano Dice San Agustín Aquí hay dos Aquí hay dos para ayudarte O sea que Esa colaboración con los demás En la familia, en los hogares En este tiempo de adviento Esa colaboración también Y esa ayuda a cualquier persona Que esté pasando situaciones Necesidades Estamos viviendo tiempos desafiantes Pero si nos unimos Si colaboramos con otros Será mucho más llevadero Mucho más ligero Y a vivir este tiempo De adviento navidad También con la familia Con los seres queridos De manera que A echar para adelante Y pedir al Dios siempre Por la iglesia Y también por la familia Le imparto la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y la acompañe siempre Amén En la gracia de nuestro Padre Celestial Y en el nombre poderoso de Jesús Vayan en paz Demos gracias a Dios Agradecemos al ministerio De Jack y su ministerio A cada uno de ustedes Su presencia Dios les bendiga siempre Amén Santa María De la esperanza Mantén el ritmo De nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera Justicia es alterado De los tiempos Amén 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 Gracias.